Esta lucha en contra del perdido, o la memoria, no empieza recién y va terminado hoy. Es un gran camino. Yo recordaba esta mañana que había que decir, bueno, que algo tenía que decir, cuando nuestro profesor, presidente de un centro de estudiantes de Chacauco, hicimos allá, años y militares, creo, un homenaje que le damos de socios a honor a todos aquellos chicos que habían estudiado en la calle y habían sido desaparecidos por la dictadura. Y, por supuesto, que no estaban en todo el acuerdo. La vecina arrancaba las frases. Pero, si algo lo digo en ese momento, fue el argumento, horario será. Si no están, horario será. Entonces, resultaba que fueron víctimas por sus condiciones, porque eran chicos, jóvenes, como todos muchos que están acá, como los jóvenes que estuvieron a comer con nosotros, que militamos por nuestras condiciones, por sus liderazgos. Ellos que fueron las víctimas, que fueron secundados, torturados, enseñados, era algo responsable y que haya pasado eso por años de edad.